¡Ey! Vamos a ver en modo entrenador Y es el partido en el que tenemos que ganar Sí o sí, ¿vale? Ahora mismo United tiene un punto más que nosotros Así que solo nos vale ganar en este último partido Para acabar siendo líderes del grupo, ¿vale? Un Manchester United al que le robamos a Pogba Y al que le vendimos a Coutinho Le vendimos... Bueno, lo hemos vendido a Varane para el próximo mercado Y creo que nadie más, ¿no? No, creo que no hemos vendido a nadie más a ese Manchester United Pero bueno, un par de jugadores, ¿no? Tres realmente, ¿no? Bueno, dos jugadores, tres, los que sean Vamos al partido, ¿vale? El 95 de espíritu, como estáis viendo aquí MAP está abajo, juega Malcom Que está en azul En principio... Quizá quitar a Messi, ¿eh? Quizá quitar a Messi no es una tontería Y jugar con Munir Y Messi que está cansado Sacarlo quizá en la segunda parte, ¿vale? Creo que es lo más adecuado Vamos a quitar también a Demelede aquí del banquillo Varane Vamos a poner a Varane en el banquillo por si acaso Bueno, tenemos a Stones Tenemos a Stones No voy a poner a Varane teniendo a Stones Y yo creo que así... Yo creo que así está bien el equipo, ¿vale? Es casi lo mejor Yo creo que podemos poner 92 de espíritu 92, sí Incluso con Munir de delantero 92 Pogba como capitán Un centro del campo Que, bueno, ya habéis visto que lo he cambiado, ¿vale? Ahora lo he puesto así, ¿vale? Con un... Media punta como media punta realmente Y los dos medios centros Uno un poco más adelantado que el otro En este caso será Pogba el que esté un poco más adelantado Que Goreshka De hecho, lo podríamos retrasar un poco más Ahí... Ahí yo creo que va bien Vale, pues 92 de espíritu de equipo Nos vamos a enfrentar al Manchester United En modo entrenador Y nos estamos jugando el grupo... El grupo Sí, ser campeón es el grupo Y por tanto Que nos toque contra un segundo En el sorteo de octavos Old Trafford Entre muchísimas comillas Manchester United Barça Vamos a por el partido Y vemos a Marcos Alonso Como capitán de United Marcos Alonso Como capitán de United ¿En serio, tío? Bueno, eh... No, tío PES 2019 Vamos al partido, ¿vale? Eh... A ver qué tal, tío A ver si ganamos a United Ojo, Martial Para bien Ter Stegen Ojo, Neymar El centro Munir Que lo remata Para adentro Ahí está Primera ocasión Primer gol Que marcamos 0-1 Nos ponemos en Old Trafford Adiós Centro ahí Remata Lukaku Para adentro No sé quién ha centrado, tío Pero lo ha hecho muy fácil El United, tío Pensaba que iba a robar Balón mi equipo No ha robado Balón Ha centrado Es... A ver Ha sido... Bueno, no sé quién es el 31 El 31 ha tocado atrás, ¿no? De primeras ha puesto de centro Ha sido Marcos Alonso Y... Y Lukaku ha ganado un titi En el salto Ojo, Dybala Desde la frontal Tiro desviado Ojo, Marcos Alonso Que la pone Remata el central Creo de United Y casi marca Ojo, el balón de Pogba Para Malcom Y Malcom dentro del área Que marca el segundo Nos volvemos a poner Por delante del partido 1-2 Acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con 1-2, ¿vale? Este resultado nos vale ¿Vale? Llevamos tres tiros cada equipo Dos a puerta cada equipo Nosotros hemos marcado los dos United ha fallado uno de ellos O bueno, lo han parado Ter Stegen Y... Como digo Este resultado nos vale Para ser líderes En el sorteo de octavos Ojo, balón de Dybala Para Neymar Neymar dentro del área Neymar delante de Neymar Que marca el tercero Claro que sí Nos ponemos 1-3 Un gol de cada uno De dos miembros El tridente ofensivo De este partido Y... Y perfecto, tío Perfecto Estamos ahí ya Con el liderato Ojo, Dybala con Munir Munir dentro del área Que puede marcar el cuarto Y lo marca Claro que sí Madre mía Menudo repaso Al United En esta segunda parte, tío Nos ponemos 1-4 Con ese otro Con ese segundo gol De Munir Lo tenemos ya hecho Está hecho, tío Bueno, balón de Munir Para Vinicius Y Vinicius 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 Se le ha ido control Se le ha ido control Ha tenido el quinto Se tomó el partido Vale, ganamos 1-4 al Manchester United De Golden Trafford La verdad es que No me he esperado Este resultado De hecho Esperaba incluso Una derrota, ¿no? Pero es que Hemos tenido muchísima efectividad Como estáis viendo Es que no hemos llegado 20 veces Es que hemos llegado 5 veces A 5 hemos tirado 4 puertas Y las 4 han acabado En gol Es que No es que hayamos Pasado por encima De United En cuanto a ocasiones Ni en cuanto a juego Pero bueno Sí que hemos tenido Mal la posesión Hemos tenido Alguna ocasión Más Es que estáis viendo United ha tirado 3 veces Y nosotros 5 Es que no No ha sido No ha sido un baño Para nada Pero hemos sido Muy, muy efectivos Hemos metido 4 goles En 4 tiros a puertas Oye No se puede pedir más Gran partido del equipo Vale Y victoria en Old Trafford Vale Después era derrota Derrota en el Camp Nou Si no recordáis mal Perdimos en el Camp Nou Contra United Y es por eso Que nos la estábamos jugando En esta última jornada Pues nada Aquí veis Somos líderes del grupo Vamos a echarle un ojo Al resto Vale Hay que ver Quien nos puede tocar En octavos Y ya vemos que Galatasaray Es el primero Nos puede tocar A Benfica Salke 0-4 Bayern Leverkusen Sporting de Lisboa Manchester City El más duro Y Olympique de Marsella Pues el Manchester City Es el único equipo complicado Que nos puede tocar Vale El resto son bastante Bastante flojitos Así que Bien Bien Vale Pues a vez de Después de haber superado Al Manchester United En el grupo Tiene toda la pinta Que nos va a tocar El City ¿Verdad? Es el único difícil ¿Qué apostáis A que nos toca? ¿Qué apostáis A que nos toca El City? Bueno Ya tenemos el rival Vamos a echarle un ojo Espero que no sea el City En serio Espero que no sea el City A ver Ofertas Tenemos ofertas Del Betis Y del PSG Pues está Está muy bien Me lo pensaré No Evidentemente no Bueno Iba a mirar el calendario Pero no Vamos a meternos aquí directamente Y vemos Todas las eliminatorias Salke Vale Nos ha tocado el Salke Bien Galatasaray Liverpool Manchester United Paris Saint Germain Benfica Juventus Salke 04 Barcelona Bayern FC Real Madrid Sporting Inter City Atlético de Madrid Y Olympique de Marsella Chelsea Realmente los dos únicos difíciles Son el United Que estaba en mi grupo Y el City Que estaba en el grupo del Madrid Joder Son los únicos equipos complicados Que había como segundos La verdad Y uno No nos podía tocar Que era United Así que era Muy muy difícil Que nos tocase un rival Difícil Al menos en octavos Ya sabéis que A partir de cuartos Nos puede tocar Cualquiera Bueno Pues tenemos aquí El Levante Es el siguiente rival El Levante El Levante Es el siguiente rival Vamos a cargar esto Uy No me digas que no he guardado Lo de antes No he guardado lo de antes A ver Vamos a colocar a Messi Por aquí A Goretzka Lo tiramos un poco Por aquí Y a Pogba Lo centramos un poco Por aquí Más o menos Más o menos Vamos a centrar un poco Más a Goretzka Vale Más o menos así Voy a guardar esto un momento Vale No tardo nada Para que se quede así Vale Para que se quede así La formación Bien Y ahora Y ahora Vamos a hacer el once Para este partido Contra el Levante Fugará a Dembélé ¿Por qué no? Vinicius ¿Cómo anda? Uf Vinicius en azul Pues venga Vinicius para adentro Aquí por Neymar Y Semedo Venga vamos a poner a Semedo Por Kimmich Para que descanse un poco Simplemente Stones Puede entrar como central Le he quitado a Jiménez Si voy a dejar a Jiménez fuera Que está un poco cansado Vamos a dejar también a Antiti fuera Está el equipo bien de De espíritu Así que puedo hacer Puedo hacer bastantes cambios Vamos a poner a Leña también Aquí por Pogba Y yo lo dejaría así Vale Hemos hecho unos cuantos Unos cuantos cambios 93 espíritu Para enfrentarnos al Levante Y después parece que hay algo Hay un parón Pero hay mucho tiempo sin partidos 3 a 0 El Madrid 5 a 2 El Atlético 3 a 0 también Pues ahí seguimos Dos puntos por encima del Atlético Cuatro Por encima del Real Madrid Vamos a continuar Y debemos estar cerca Del mercado de invierno 23 Si nos queda una semana Bueno un poco más de una semana Villarreal Betis Y Levanés Joder Hemos pasado de estar Unas semanas sin partidos Bueno es que hemos estado Sin partidos Desde el día 12 Hasta el 23 9 días Y ahora de repente 3 partidos en 7 días Toma ya Porque esto es el calendario No me lo explico No me lo explico Mirad Desde el día 12 Hasta el día 23 No hay partidos Y de repente aquí Del 23 al 30 3 partidos Y el parón de invierno Es este de aquí Del día 3 al 14 Este es el parón de invierno Este parón que hay aquí No lo entiendo Este parón que hay aquí Y que después te metan 3 partidos En una semana No lo entiendo En fin Vamos contra Villarreal No Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Vale No lo entiendo Vamos contra Villarreal Vale Rival duro Uno de los últimos rivales duros Que nos queda en la primera vuelta La primera vuelta Está a punto a punto De acabar Y de momento La cerramos como líderes Habrá que ver Como acaba Vamos a poner a todos Los que están bien Y queda Lunin Pero bueno Está Ter Stegen en azul Tío Hay que aprovecharlo 95 de espíritu Partido contra el Villarreal Y espero que nueva victoria Es así Es así 2 a 0 Ganamos al Villarreal Ganar Madrid Ganar Atlético Seguimos igual Pues nada Oye Dependemos de nosotros Si seguimos ganando Ganaremos la liga Y ya está Goretzka Rabona A ver En entrenamiento de habilidad Voy a echarle un ojo Porque no sé si tenemos Alguien Entrenando algo Ofertas por Iraizoth Y Chechu Dorado Ahora miramos eso Pero vamos a mirar Primero al entrenamiento Porque tiene toda la pinta De que no hay nadie No Tenía toda la pinta Y no hay nadie Efectivamente Vamos a poner a Jiménez Venga Jiménez vamos a ponerle Capitanía Que ya puede entrenarlo Y ahora Lo siguiente Negociaciones Vamos a ver Estos dos jugadores Iraizoth 70 de media La oferta de cesión Es de 6 meses Ya no tocaría nada más Puedo pedir más dinero Pero no me hace falta más dinero Así que vamos a aceptarla Directamente a Iraizoth Que se irá cedido Y el otro es Bueno Iraizoth Y todos estos aquí Se van unos cuantos Se va Iraizoth Se va Javi Fuego Sergio Álvarez Y Vergara Y aquí tenemos A Chetxudorado Que es el otro Que ha recibido oferta 70 de valoración Y la oferta de cesión También es de 6 meses Pues ya está Pues no hay más que ver Cesión de 6 meses Fuera Y hay nuevos jugadores Este es nuevo A ver Vamos a ordenar esto Un momento por valoración Porque puede ser Que haya algunos Jugadores nuevos Cazorla Cazorla está en la lista De cedibles Granero está en la lista De cedibles Este no Ese no Bejerde Bejerde no sé quién es Pero bueno Tiene 71 de media Lo vamos a poner ahí Yago Herrering Ya se ha retirado Pero que edad Tiene Yago Herrering Que edad tiene Yago Herrering Que se ha retirado ya Yo pensaba Que era más joven Tío Menuda locura Bueno Partido contra el Betis El jugador Lo toma esto Como un clásico Que el jugador Lo toma como un clásico Un Barça Betis No sé Es que me deja Me deja roto A ver Jiménez 89 Jiménez es una locura Jiménez es una locura Lo que ha subido Vamos a poner a Malcom Y vamos a poner A Dembélé Que juegue Malcom Como falso 9 Vamos a poner A Lenglet Como central también Estoy poniendo Los que mejor están Básicamente Ya os habréis fijado Semedo Y así vamos Bien tío Juego a Loni Porque Kepa Y Ter Stegen Están mal Para este partido Y si no encajamos Pues será un buen Partido de Loni Entiendo Saltamos el partido Contra el Betis Y encajamos Tío Pero bueno Marcamos 5 1-5 A ver Hemos encajado Pero da igual Vale Ni he mirado resultados De Atlético de Madrid Porque esperaba una victoria Y así ha sido Han ganado los dos Y siguen a 2 y 4 puntos Respectivamente Continuamos Con el anuncio De mejor jugador de Asia ¿Quién será? Que nervios Wow Stain Es elegido mejor jugador de Asia Grande Grande Stain Lo voy a fichar para el equipo Si Bueno un jugador Que tiene un nuevo rol Es el inglés Y es el rol del luchador Vale Bien Está actualizado El ranking de clubes Me han ofrecido El cargo El Atlético de Madrid Y el Catorre Ham Y se ha anunciado Mejor jugador de Asia Muy bien Muy bien Vamos a Voy a meterme aquí Simplemente para que se quite La campanita esta roja Pero vamos Que no me voy a ir a ningún equipo Que voy a seguir en el Barça Y aquí Vamos a mirar Títulos individuales Teixeira el tercero Que no sé quién es ese Teixeira La verdad es que no tengo ni idea Y al ranking de clubes Que Se cierra con nosotros Los primeros El Madrid Segundo Vale Me parece Me parece correcto Seguimos avanzando En el siguiente partido Es contra el Leganés Molaría que hubiese un ranking De clubes En la realidad Molaría bastante Está el ranking UEFA Pero un ranking de clubes mundial Molaría bastante A los rankings FIFA De selecciones Pues molaría bastante Cabrezco Mejor jugador de Sudamérica Me importa Me importa Me importa una mierda Pero me voy a meter aquí Para que se quite esto Ahí veis Los mejores de Sudamérica Ah cabrejo es Con el S de espectres Oye Que máquina No Que querás Vamos contra el Leganés Vale Es el siguiente partido Volvemos a cargar Nuestra formación Titular Y a partir de aquí Hacemos cambios Ya lo sabéis Messi 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 va a descansar Messi va a descansar Voy a poner a Dybala Si Podría poner a Dybala Y Amorito delantero Vamos a poner a Leñá También Vamos a retrasar Un poco más a Pogba Creo que es un poco más Defensivo que a Leñá Tadellón también Hombre Se podría Se podría hacer esto Vale Se podría hacer esto Y quitar a Dybala Se podría hacer esto Y quitar a Dybala Y ya está Si Se podría Se podría Y lo vamos a hacer O poner a Dybala ahora Por Neymar Que lo veo un poco ahí Cansadillo Vale Vamos a poner también a Stones En azul Vamos a ponerlo por aquí Y realmente No voy a hacer ningún cambio más 90 de espíritu Partido contra el Leganés Y después de esto Ya se irán Todos los jugadores Que se tienen que ir Que no son pocos 3 a 1 Victoria Gana Madrid Gana Atlético Seguimos a 2 Y 4 Sin más Informe del mes Munir máximo goleador Dybala máximo asistente Y en valoración media Munir y Neymar Los 2 con 7 con 5 Yo he visto a Neymar Más importante en el partido La verdad Pero bueno Si el juego le pone la misma A los dos Pues la misma para los dos Fuera Límite de respuesta A las ofertas Me importa muchísimo Stones Líder 3 Vale Sube su Su rol Y ha recibido oferta Para dirigir a otro equipo Que me da igual ¿Sabes? Que me da absolutamente igual Voy a avanzar Esa campanita roja Espero que se quite ahora Y si no Pues me meteré a que se quite Pero vamos Creo que eso es de las ofertas Simplemente Equipo del mes Lo vemos aquí Solo aparece Messi Joder Creo que hemos ganado Todos los partidos del mes Y solo aparece Messi Hombre Es verdad que hacemos Muchas rotaciones Pero No sé Me sorprende Me sorprende bastante Algunos jugadores Están interesados En renovar sus contratos Aplazadas las negociaciones Para renovar a Pedro León Me estoy perdiendo Ahora miraremos Algunos jugadores nuevos Incorporaron al equipo filial Vale Eso sí es interesante Van a aparecer Nuevos jugadores en el filial Y veis aquí Que salen muchos cedidos ¿No? Varane sale traspasado Y salen Cinco jugadores cedidos ¿Eh? Y nos dice que Deberíamos revisar El contrato de Dybala Vale Bien Bueno Sí Supongo Vale Salen muchos jugadores cedidos Esto Esto es importante Para que tengan minutos Para que tengan minutos Y suban su valoración ¿No? Ya sabéis que este año Se pueden tener más jugadores ¿Veis? De hecho tenemos 35 Creo que este año El límite era 42 puede ser el límite Creo que sí Creo que era 42 El límite de jugadores Bueno aquí estáis viendo Los jugadores que han salido cedidos Y tal Vale Y estos jugadores verdes Están pidiendo una ampliación De contrato Vale Me parece correcto Me parece correcto Porque su contrato Acaba en 2021 Hostias Es que esto No me he fijado yo No me había fijado yo En esta mierda Tío ¿Qué jugadores que acaban contratos? Vale A ver Esto al revés Así Vale Claro Son los que acaban contratos En 2021 A partir de Messi Acaban en 2022 Vale Tienen otro año más Estos son los únicos Con otros que acaban este año Y vamos a Sí Vamos a negociarlos Vamos a negociarlos Sí Vale Vamos a Venga vamos Es que estoy mirando Estoy mirando un momento Salario anual propuesto Vale Vale Es que esto de aquí De la izquierda Vale Lo de la derecha Es lo que tiene ahora mismo Lo de la izquierda Es lo que me está ofreciendo Bruno Vamos a negociar Vamos a negociar A ver qué Qué se puede hacer aquí Más años de contrato Vale Más años de contrato No Prima por goles Fuera Bueno pues Prima por goles No va afuera Quizás No va afuera Prima por goles La cláusula me da igual Pero el sueldo no El sueldo 77 Sé que es un poco bajo Pero Vamos a intentar bajarlo un poco Con este ¿Podemos meter más años? Sí Un año más Y bajarlo 75 Perfecto Sergio García ¿Qué podemos hacer contigo? Un año más 100% Debajo 75 Hay que jugársela Hay que jugársela ¿Vale? ¿Y con este qué pasa? Ah vale Que este jugador busque cambiar de aire Es por lo que las conversaciones de renovación Han sido aplazadas Vale 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 Y no puedo A ver Claro Es que Es que esto es lo que Esto es lo que yo sabía Que podía pasar Que si el jugador Está cedido No pueden No pueden negociar con él Pero claro Aquí Al acabar el contrato Parece que el juego Ha iniciado las conversaciones solo Vale El juego ha empezado a negociar Los contratos solo ¿Qué pasa? Que este jugador Lo ha rechazado Y yo ahora mismo Y yo no puedo mandárselo otra vez Porque está cedido Y cuando está cedido No se le puede mandar Eh ¿Qué hacemos? Pues nada Pues seguir Seguir Porque esto es problema De los juegos Es que esto Es que ¿Qué queréis que haga aquí? Tampoco puedo hacer más A ver Vamos a ordenar esto por valoración Hay nuevos jugadores Interesante alguno Sergio Mora Tiene 70 de media Venga Vamos a ponerlo cedible Y a ver si recibe oferta Después está jurado por ahí Hombre Hay jugadores por aquí Conocidos y tal Zulutuza Echeita Carlos Martínez Celus Tondo Lombán Toño Hay jugadores conocidos Pero bueno Poco Poco interesantes Vale pues nada Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Vale ya renovaremos Esos contratos Cuando podamos Pero vamos a avanzar A este partido de Getafe Vale ya han salido Unos cuantos jugadores Del equipo Cedidos han salido 5 Eh Varank También lo hemos sacado Ya del equipo Y en principio No vamos a hacer Ninguna incorporación En este mercado Vale Yo creo que no Eh ¿Será Nismar Traspasado? Pues evidentemente No Evidentemente No va a ser Traspasado Nismar Vamos a ver El 11 95 de espíritu Va a ser el último partido del episodio Y venga Va a jugar Aleñá Va a jugar Munir Va a jugar Kepa Si Va a jugar Stones Y va a jugar Grimaldo Y Vinicius Y Vinicius No Vinicius Está fatal Vamos Vinicius No Para nada 90 de espíritu Contraje Taze Va a ser el último partido del episodio Y Lo vamos a ganar 0-2 El Madrid El Madrid empata Vale El Madrid se deja puntos El Madrid se aleja El Madrid se aleja Vale El Atlético ahora mismo a 2 El Madrid se pone a 6 después de ese empate Vamos a hacer el último avance Me van a parar el día de negociaciones Día 4 Y hay novedades con Bruno Sergio García Y el otro Bruno Vale Pues hay novedades Han aceptado los 3 la bajada de sueldo Perfecto Vamos a ordenar Por años restantes de contratos Ahí está Vale Me han aceptado A ver ¿Qué podemos hacer? 81% Vale 81% Es un porcentaje interesante Le voy a dejar la prima por goles a Bruno Si me da igual ¿Creéis que un minuto entre defensivo Va a marcar muchos goles? Pues no Yo no lo creo No lo creo Vamos a intentar bajarle más Tío 81% Es algo que puede colar Le he bajado 100.000 solo Le he bajado solo 100.000 De lo que pedía A este solo le he bajado 80.000 Si le puedo bajar más Te voy a bajar más Es que si te puedo bajar más Te voy a bajar más A este 109 Vamos a intentar bajarle más 79% Uff Sergio García un poco más complicado Ahí es el 39% Y con Pedro Leao Seguimos teniendo el mismo problema De que está cedido Y estando cedido No puedo renovarle el contrato Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Yo espero que os haya gustado Este episodio Y os sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Cracks 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 Gracias.